¿Cómo están amigos? Pues ahí nos vemos lo que viene siendo el 37 de febrero por ahí en el ejido Campo Amor de Padilla, Tamaulipas, en los 15 años de Isaías Vladimir. Pues bueno, por ahí nos vemos, ahora sí que a las 12.30, me pedía por ahí estar, está gustando la gente por ahí, lo que viene siendo en el lienzo Charro de Padilla, en la cabecera municipal, para arrancar hasta el ejido Campo Amor, donde por ahí estará amenizando la banda La Revoltosa de Guayalejo, Veracruz. A las 4 de la tarde por ahí estará la rica comida en la techumbre del pueblo de Elegido Campo Amor. A las 9 de la noche por ahí estará el bailongo, con el grupo Motivos. Y Lírico Junior. Aunque no bailaba chiquita. Pues ahí nos vemos, en el ejido Campo Amor de Padilla, Tamaulipas, ahora sí que a los 15 años de Isaías Vladimir. Dios me bendiga mucho y arre, pues acasen y recuerden, todos están cordialmente invitados. Y ámonos para el baile, ¿verdad? Tamaulipas.